Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo, y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera pasiva nos restricamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada una de los miembros de esta república. Quédate en gas. Quédate en gas. Y lo hace, y lo hacemos por todos. Es la única manera de reunir la transmisión de este virus. Y lo hace, y lo hacemos por todos. Es la única manera de reunir la transmisión de este virus. Es la única manera de reunir la transmisión de este virus.